El Ministerio de Educación renovó por siete años el registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica en la modalidad presencial. El Ministerio de Educación Nacional dio a conocer la renovación por siete años del registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria ofertado por la Universidad Popular del Cesar en la seccional de Aguachica en la modalidad presencial. La información fue confirmada por la Cartera de Educación mediante la resolución 001405 del 19 de febrero del 2024, a través de la cual también se confirma la modificación del programa en lo que respecta al número de créditos académicos que pasan de 174 a 170. El rector de la Universidad, Robert Romero, indicó que este es un logro importante que le permite al UPC seguir ofertando este programa a los jóvenes del sur del Cesar, de los Santanderes y el sur de Bolívar, que confluyen a la sede de Aguachica para formarse como profesionales en una de las áreas del conocimiento que es pertinente para las necesidades de la región. La renovación de este aval por siete años y la aprobación de los ajustes que se le hicieron al programa nos dice que vamos por buen camino y favorece el proceso de acreditación institucional por el cual estamos trabajando, indicó Romero Ramírez.